Una protesta que se ha realizado esta mañana por los comerciantes de la zona del litoral y que ha centrado toda la atención. Alrededor de una treintena de personas, comerciantes de la costa, miembros del Partido Claro y representantes del Partido Socialista han participado en esta manifestación convocada como medida de protesta por la falta de apoyo que aseguran reciben por parte del Gobierno local. La gota que ha colmado el vaso de los comerciantes ha sido la carpa instalada por una empresa privada para celebrar durante 17 días la fiesta de la cerveza. Una fiesta que según denuncian los pequeños hosteleros de la zona del litoral les ha perjudicado de sobremanera durante estos días de Semana Santa, temporada en la que la costa recibe a miles de personas. Los comerciantes están hartos, están encendidos, como habéis visto, porque llevan cinco o seis meses todo el invierno esperando la Semana Santa y yo creo que no es de recibo que el Ayuntamiento, sin contar con ellos, ponga estos eventos y que no les cuestan un duro. Cuando en Orihuela hay un millón trescientos mil euros, como sabemos todos, de los presupuestos de las fiestas y aquí no tenemos un euro para fiestas. Según los manifestantes, el Ayuntamiento de Orihuela está realizando cuantiosos gastos en actividades que no están beneficiando a los comerciantes de la costa, tan solo a empresas de fuera de la localidad. Nos estamos reuniendo porque creemos que todas estas fiestas y ferias que están montando no están montadas como deberían de estar montadas y lo único que hacen es quitarnos el negocio a todos los demás, que somos los que contribuimos con ellos. Entonces, claro, lo que podían hacer es apoyar a los locales de la zona en vez de traer gente de otros lados a quitarnos el negocio. No nos parece nada correcto lo que están haciendo. Que nos están asfixiando a los comerciantes de la costa con estas fiestas privadas que hacen para beneficio de unos pocos, no cuentan con nosotros que somos los que pagamos los impuestos, los hacen en Semana Santa cuando nosotros intentamos desahogarnos un poco de la crisis, no las ponen el 15 de enero, que fiestas, ni proponen, bueno, pues vamos a hacer una fiesta de la cerveza en Orihuela Costa y pues con todos los bares, con todos los restaurantes, cada uno con su propuesta y que lo hagan, que lo promocione el ayuntamiento, que haga su publicidad, que nos mejore esto para, si quieren atraer el turismo, esto está muy feo, muy sucio, que empiecen por dar una imagen, por gastarse tantos impuestos que deja la costa en atraer un poco el turismo, pero de otra manera, no fastidiando a los comerciantes. Los comerciantes de la zona de la costa están ya organizando una reunión para crear una asociación o plataforma comercial que los agrupe y defienda sus derechos ante la administración local. Además, el partido Claro ha recogido ya más de 160 firmas de comerciantes contra la gestión del Partido Popular. Claro hizo, bueno, se hizo referencia de esta denuncia y empezó, ha hecho el trabajo de campo y tenemos recogidas más de 160 firmas de comerciantes y dueños de negocios, no de vecinos ni de gente. Creo que es una cantidad muy representativa de los comercios de la costa, incluso muchos muy cercanos al señor Aniorte y que ahora, bueno, en el momento que les hemos presentado para firmar están dispuestos a todo porque sus economías, como os he dicho antes, están muy mermadas y, bueno, es un movimiento reivindicativo. Creo que es bueno, creo que ellos ahora tienen que tomar, mañana se va a crear una plataforma de vecinos y, bueno, y que ya tienen que tomar las negociaciones con el Ayuntamiento. El Partido Socialista y Claro han apoyado esta concentración que se ha realizado en la puerta del Ayuntamiento de la Costa. Tras unos minutos de gritos y pitidos, una representación de los comerciantes se han reunido con los concejales de comercio, Manuel Abadía, y de la Costa, José Antonio Aniorte, para transmitirles su malestar. Mientras, estos responsables municipales han restado importancia a la manifestación. Lo hemos contado desde aquí arriba, por supuesto, ustedes muy bien saben que un centenar no había, habían bastantes menos, pero bueno, decir que hay un centenar de gente cuando, en una costa que tenemos, más de 320 comercios aquí, en la costa, tenemos un censo de 28.700, tenemos una población flotante de más de 60.000 y ahora en Semana Santa, más de 220.000 personas en una manifestación que llevan nombrando a bomba y platillo en todos los medios, en Internet, en comercio por comercio, pero además personándose ellos mismos y dando una publicidad enorme en una costa. Como digo, la cantidad de gente que hay, que vengan ahora menos de 50 personas, incluyendo el Claro y el PSOE, pues me parece, vamos, no lo sé, un fracaso total. Asimismo, consideran los ediles del Partido Popular que esta protesta está dirigida por partidos políticos como Claro para desgastar al gobierno local. El concejal de Comercio, Manuel Abadía, ha defendido la organización de estas actividades que permiten ofrecer alternativas a los residentes en el litoral. Esto, como decimos por aquí, por la zona, esto ha sido claramente dirigido y orquestado por Claro y puede ser también por el PSOE, porque hemos visto gente también del PSOE aquí. Y lo que se dice en nuestra tierra, pues les ha salido el tiro por la culata. Entonces, lo único que intentamos cuando hacemos estas cosas, ya lo hemos explicado muy bien mi compañero Pepe, es siempre que se hacen las cosas en base al interés general. En base al interés general se hacen una serie de propuestas anuales que vamos a seguir ampliando con otros festivales, como el Día de la Hispanidad, que se celebrará el 12 de octubre, y que creemos, que creemos, a ciencia cierta, que creemos ciertamente que es algo que atrae al residente extranjero y que hay que integrarlo de alguna manera. Nosotros no podemos estar pensando en estarnos quietos como estamos siempre. Tenemos que mejorar. Y mejorando, tenemos que proponer cosas interesantes. Desde el grupo de gobierno local han defendido esta actuación, asegurando que se trata de una iniciativa para atraer visitantes durante estos días vacacionales y ofrecerles a los residentes una alternativa de ocio. Se trata de una carpa situada en la urbanización Playa Flamenca, a pocos metros del Ayuntamiento Oriolano, en la que se está celebrando la popular fiesta de la cerveza, que ha congregado ya a cientos de residentes extranjeros en la costa. Intentamos de hacerlo lo mejor posible. Vamos a tener fiestas. La fiesta de Navidad, hicimos el mercado, la fiesta de Patry, la fiesta ahora de cerveza y más fiestas que tenemos previstas. Y la gente está encantada, encantada de la vida. Todos los residentes europeos que tenemos, ellos dándoles fiestas y cerveza, pues encantados. Y además, porque ahora no hay mercadillo, en otros ha habido mercadillo y lo han pasado muy bien.